Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien, bienvenidos a una nueva video reacción, volvimos a la compu, la he recuperado, ha vuelto a la originalidad todo Con el micrófono, espero que se escuche bien, creo que se escucha un poco bajo, pero bueno, es por la eliminación del ruido Así que nada, vamos a estar viendo un video que, como dice acá, es curioso, bien El historial más curioso a nivel club es Argentina vs México, bien, como les digo siempre antes de empezar es muy importante para mi Que se suscriban si les gusta este tipo de contenido de México, Argentina, clubes de México, selección de México y demás Dejen su like si les gusta y comenten que les parece, bien Vamos a arrancar a ver este video que me intriga, me intriga porque yo soy de River, entonces nada Quiero ver que, que onda, uuuh acá tenemos tabla, upa 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 upa, a ver Hace unos días se viralizó en Twitter esta imagen El historial internacional de Boca en partidos oficiales contra el resto de los países del mundo ¿Menos 3? Lo llamativo, evidentemente, es el menos 3 contra los equipos mexicanos, como contraste del verde Esto es hace poco, que brazo Un video, un más 12 contra Brasil Cuestión que este es el historial completo de cada... A ver, a ver, a ver, a ver que tenemos por acá, a ver, a ver Boca, partidos ganados, tenemos 7 Empatados tenemos 4 Y perdidos 10, amigo, muchos partidos perdidos Menos 3 River tiene 5 ganados 8 empatados y 5 partidos Está igual Vélez, mirá, Vélez está a favor 5 ganados, 3 empatados, 4 partidos San Lorenzo, 4 perdidos, 2 ganados, 2 empatados Lanús, Arsenal, 3 ganados, 2 perdidos Banfield Está igualado Estudiantes, 4 ganados, 1 perdido Mejores estudiantes, eh Bueno, Racing solamente 2 partidos No perdió El bicho, igual Independiente, empató los 2, no perdió ni ganó Y acá perdió 1 y empató 1 central Y perdió los 2 talleres Cada uno de los clubes argentinos contra mexicanos Ojo, boludo, ojo Bueno, si sumamos todo, da más 2 A favor de los de CONCACAF Con una paternidad mínima, pero llamativa Que me da pie ¿Esto está actualizado? En el repaso de todos los partidos de eliminación directa Que hubo entre sí Donde la balanza se da vuelta No me voy a poder detrar mucho en cada serie Especialmente en unas cuantas finales polémicas Uff Si quieren ver la reacción a esta final De Arsenal América Bajen que está acá Hace menos me la subí Así que vayan a verla que está buenísima, amigo Claman desde la otra confederación Dicho esto Uff Empecemos ¿Qué día es? Lo primero que tenemos que tratar es la Copa Interamericana Que entre el 69 y el 98 Enfrentó 18 veces al campeón de la Libertadores Contra el campeón de la Copa de Campeones de la CONCACAF Y que tuvo 3 cruces entre Argentina y México Estudiante Toluca en la primera edición Con victoria pincha en el partido desempate Independiente Atlético Español en el 76 Con triunfo del Rojo por penales Y América Boca en el 78 Con desempate en el Estadio Azteca Donde las Águilas se impusieron agónicamente En tiempo suplementario 20 años en el match Pasaron para la inclusión de México A los torneos puros de CONMEBOL A partir de la Libertadores 98 Y más adelante con las Copas Merco Norte y Sudamericana En el estreno Chivas la quedó en grupos Y River tachó a la América en el segundo final Que goloso Vamos No, pero el global perdió Esto es lo mismo Hola, hola Alamio, mirá el cabezazo que mete Jate, joder Al año siguiente Cruz Azul fue el que dio la cara por su país No No Pasó casi perfecto en el mata-mata Bueno, vamos a reaccionar a cada uno de estos partidos Así que dejen en los comentarios si quieren que hagamos eso Contra equipos argentinos River lo sufrió en cuartos Rosario Central fue la víctima de semis Con una vuelta para el infarto en el gigante Arroyito Y la tercera fue la vencida En este caso, Boca por penales Que logró así el Big Campeona Es raro por penales La con... Piñeiro Fuera Boca Campeón de América En 2004 Ah, el amigo Salen campeón por penales Todo el tiempo Fue el turno de River y Santos Laguna Ninguno tuvo que hacer valer la localidad Y en una de las noches polémicas Que todavía se recuerdan Los de Astrada pasaron a cuarto Va, ganamos por penales Voló de lluvia Tenía que haber llovido ese día Que bien pateado En 2005 Empezó a implementarse la regla del gol de visitante Pero esto poco importó Para las chicas de Guadalajara Que golearon a Boca en cuartos de final Este video tienen reacciones en el canal También, vayan a verlo 4-0 en la ida Y 0-0 en la vuelta Recordada por el escupitajo Del Chino Benítez A Bofo Bautista Necesito consultarte Sobre una imagen televisiva Con un escupitajo A ese Bautista O habrá sido No habrá pasado Que tengo eso Por ahí Por la edad Debe ser que tengo eso No me acuerdo Si lo decís No me acuerdo Si me pasó Puedo haber sido Que tenía una pastilla mal tomada En 2006 Nuevamente Chivas Volvería a sorprender en cuartos Cancha Vélez Que ha sido el mejor equipo De la fase de grupos Pese al descuento Y al hombre de más Vélez fue superado Y se dio el knockout De los argentinos En la copa El despeje Debo pegar batalla Le pegó Muy boludo ¿Se desvió? La pararracha Siguió en 2008 Cuando en octavos Atlas eliminó a Lanús Que era el vigente campeón De los argentinos Pero nuevamente Boca Que había sido segundo En el grupo de Atlas Se encargó de la vendetta En cuartos Con un Palermo En modo Palermo Palermo libre Palermo libre Palermo libre Esta vez en octavos A partir de entonces Hubo una clara inflexión En el historial copero Entre ambos países En la propia edición Oh mirá vos 3 a 2 global De 2010 El otro equipo compensado Tras la eliminación Por gripe A Del año anterior Fue San Luis Que cayó en ambos partidos Contra el defensor del título Estudiantes de la Plata ¡No! ¡Qué golaos! En el torce Lanús Arrancó perdiendo en casa Pero remontó Y atendió también En su visita a Torreón A Santos Laguna Que venía de una Brillante fase de grupos En la zona de Arsenal ¡Qué golaos! ¡Top! Vieron a verse las caras En la última serie Que tuvo un desenlace Monumental ¡Pimpa! ¡Pimpa! Ahí va al centro Se cierra la pelota ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Va! ¡Va! ¡Va Sánchez! ¡Sánchez! ¡Gol! Y de una final Pasamos al único enfrentamiento Que hubo en primera fase ¡Oh! Mirá el arquero Nunca llegó Tres errores defensivos De Puebla Y se impuso con justicia Para acceder Amigo Imagínate si Tigres Hubiera ganado a Libertadores ¡Qué flash! A la fase de grupos Acosta, corre Bowe Y a Vivo Y este es gol De primero De Bowe ¡Ahí está! ¡Ah! ¿Y estoy en fase eliminatoria De Libertadores? Claro, ahí sí Dos finales River-Boca Una semi Un cuarto Cuatro octavos Y una primera fase Dos octavos Tres cuartos Una semi Pasando a la sudamericana En 2005 Hubo cruces En las últimas Tres instancias Primero Vélez avanzó Sobrado Contra América En cuarto de final Ya en semis El Fortín Tendría el mismo resultado Muy bien Pero en contra Porque Pumas Los golió 4-0 En la vuelta Con hat-trick Incluido De Bruno Marioni ¡Marioni! Otro de los polémicos casos Boca sumó Una Por penales Por penales Es que da asco Amigo, da asco El tolo Sin Cuatro Con goleada Y empate En el estadio Hidalgo El año siguiente Tendría una participación Histórica La de Arsenal Que en su cincuentenario Durante el camino A su primera estrella Tuvo que pasar Por los dos clubes Más grandes De México Primero Chivas Lo sufrió en cuartos Y la final Sin goles en la ida Y triunfo 3-1 en el Jalisco Con un Javier Jacuzzi Encendido Y la final contra América Y la final con América Que también hay videíto En el canal Hace acá Nada, hace poco La curiosa campaña del Arce No ganó de local Y no perdido de visitante En este caso 3-2 Ante 90.000 Ese gol es único Amigo, el papo Gobe Y 1-2 En cancha de Racing Gracias al agónico gol De Martín Andrizzi Por último De menor relevancia Fueron los mano a mano De 2008 En octavos Argentinos Amigo, que mal se ve 2008 Boludo, dale Un 0-2 En la serie Contra San Luis Por Pavlovich Y el demonio Auche Mientras que un River En plena crisis También remontó Un 0-2 Contra Chivas En cuartos En 2008 Mirá vos Con el forro De Simeone Pero se quedó sin nafta Y terminó cayendo 4-3 En el global Hasta acá entonces El video de hoy En lo personal Creo que los clubes mexicanos Le dan 5-4 en Sudamericana Mucho más nivel A nuestros torneos Y la verdad Me encantaría que vuelvan Pero al menos En el corto plazo Lo veo bastante improbable Sin más Exacto amigo Pienso exactamente igual De lo que acaba de decir Este hombre Los equipos mexicanos Tienen que volver A la Comebol Boludo Tienen que volver Tienen que volver Porque le daban Otro jugo Otro, otro, otro Boludo Era muy competitivo Y más hoy boludo Que la América El Tigre Juegan de la concha De la hora Contra Chivas Pumas Pero bueno Ojalá Así que nada Si les gustó el video Dejen su like Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Déjenme en los comentarios Que quieren que traiga Y lo traemos Ahora que no estamos Compartidos Así que bueno Nos vemos en la próxima Un saludo A todos Chau chau